Atención, congelados ya, congelados, congelados. Hola, buenas noches, Colombia. ¿Dónde está la reina de Colombia? ¿Dónde está la reina de Cali? ¿Dónde está la reina de la Casa de los Famosos? ¿Dónde está la caleña más divina de la vida? Me la escondieron. Hola. ¡Ah! La cosa más divina de la vida. Mamacita hermosa. Mi bebé, usted se queda ahí quieta, no se mueva, por favor. Yo le voy a dar un abrazo, un abrazo mío de parte de su mamá, de su abuela, de toda la gente que la quiere. Mamacita, esto es temporal. Esto es temporal. Ya casi termina, solo faltan unos necesitos y vas a ser la última que va a salir bien, va a valer la pena. Te quiero mucho. La gente te quiere mucho, tu mamá te quiere mucho, tu abuela está bien, todas están bien, las cosas con Sandra están muy bien. Quieta y acá, no te muevas. Mira, te traigo unas cositas. Un palo santo para que cambiemos el incienso, de pronto les gusta más el incienso. Un cojincito. Y traje algo, unas flores por el Día de la Mujer, porque tú eres la mujer, una mujer súper espectacular. El mensaje que quiero darte es que conserves la calma. Tú eres inteligente, tú eres una verraca. O sea, tú eres, marica, o sea, mi admiración. Al igual que yo, o sea, mucha gente te admira. Debes sentirte orgullosa de eso. Vos representas al valle, o sea, vos representas a Cali, representas a un país. O sea, vos sos inteligente. Sos, marica, sos educada. O sea, mantente así, mantén la calma. O sea, muchas veces es mejor dar la vuelta a irse y dejar hablando a la gente sola que dar una respuesta que no. Bueno, feliz Día de la Mujer. He traído este ramo de flores para ti. Y he traído esas otras flores en el Día de la Mujer, porque las demás mujeres también, así se dan pelionas, así no te quieran, así sea lo que sea, merecen que sean felicitadas en su día. Y de parte tuya, yo creo que estás de acuerdo con que les vas a dar una rosa a cada una, como símbolo de paz, con símbolo de amor, como lo dice Mafe Divina, desde el corazón. Así que estas rosas son para todas las mujeres de la Casa de los Famosos, de parte de Marta, para que por favor intenten hacer las paces. Muchachos, el país está vuelto nada con tanto problema. Gracias por tu visita. Puedes salir de la casa. Vale, por favor muchachos, cuídemela Marta. Conózcalan bien, es una gran persona. Bien, Mafe. Divina tú, muchas gracias por cuidármela. Cuídamela tú también. José Miel, ¿dónde está José Miel? Más apoyo para Marta, porfa. No, 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 no. Pueden moverse ahora. ¡Suscríbete al canal! y mi hermano mi hermano de la vida a ver que ya llevo dos así de frente mi parcero gracias yo estaba en el cuarto pero salió a buscarme y me quitó por mí felicidad gracias amor ay tu gato mi mamá mi abuela tan bello tan bello mi hermano muchas gracias jefe gracias esta se cayó pero gracias ay Cristina tengo angustia pero yo quería ver cuando le iba a entregar la flora a Karen y a la segura estaba muy lejos y para él fue más importante Marta que es lo importante en este momento para Jero así que bueno ahí se quedó tengo que decir algo me emocioné cada vez que a un familiar a mi de verdad me dan ganas de llorar se me encharcan los ojos pero yo creo que Marta también se movió yo creo lo mismo pero esperemos a ver que nos dice el jefe esperemos a ver que indicaciones nos dan por ahora yo quiero hablar de la segura recordemos nuestra noche porque a ella ayer no le importó quedarse sin comida y sin nada pero mientras tanto vamos a la casa nos conectamos a la casa a ver vamos a la casa para chismosear a ver que está pasando le parece Cristina chismoseamos a mi me gusta chismoseamos buenísimo jefe que buena idea vamos vamos lo que yo quiero ver lo que yo quiero ver gracias miremos miremos la rosa me gusta me gusta ay que gracias la peor posición de toda la vida te chuzas hoy si que nos han dado rosa pero chévere que no nos hubieran dicho porque estaba otra caleña linda no yo estaba no se alcancé a decir como marica pero que roscala de Karen que lo suelten no que vinieron todo lo de los caleños mira Marta gola 8 la Segu y bueno espero que sea yo que te haya congelado si quieres que que si quieres que ver tú sabes comenzar a ver con todo el mundo para que me traigan a mi gente me emociona me emociona parece ser que Karen y la segura le están haciendo caso a sus respectivos novios bueno y la rosa la aseguran salió con espina no todo puede ser color de rosa se chuzó y todo no pero está bien la actitud para que tengan una convivencia más pacífica más tranquila